No importa que el desistido llegue Nos quiera separar No importa que la vida Se ponga entre los dos Si no me quieres mucho Y más te quiero yo Si nuestros corazones No se pueden olvidar Solo vi que te apartes de mi mente Porque dice que este amor No puede ser Nadie sabe que te adoro locamente Como nunca yo quise a otra mujer Yo no sé Si es pecado Enamorarme Yo no sé Si es pecado Amarte así Somos él Y yo voy A todas partes Sabes De aquí Con el primer Y yo creo Dar Es que Sabes Ya Flora 커 yo no sé si es pecado enamorarse yo no sé si es pecado alguna vida así solo sé porque yo voy a todas Y tu madre está junto a mí